Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, sábado, sabadete, día de altcoins. Pues un poquito de altcoins, un poquito de bitcoin y un poquito de todo. Está el fin de semana calentito, calentito. Ahora vamos a ver el ojo que tenemos que tener, dónde están los límites o dónde podrían estar, porque no tienen por qué estar. Podemos abrir gaps sin ningún problema, aunque probablemente después los recuperemos. Pero, como dice el título, vamos a ver minería. Ganar pasta con minería, hacerte millonario con Algorand. Vamos a ver qué opciones tenemos. He estado cookeando y es muy curioso hacer los cálculos, ¿no? Un poquito con Algorand, porque ahora mismo está como un 90, aquí dice un 95, está como un 94. Bueno, sí, del máximo histórico sí está más arriba, pero ese máximo histórico no nos podemos fiar porque es el máximo histórico de salida. A mí me interesa un poquito más el máximo histórico que toco, que está en torno al 94, un poquito más abajo. Tampoco pasa absolutamente nada. Pero lo que nos dice, y es que es cierto, que, bueno, hay mucha gente que vende en pánico y que, bueno, pues que una caída del mercado, como ha tenido Algorand, por ejemplo, muy potente y que no ha recuperado todavía de esas monedas que tienen cierto retraso, ¿vale? Bueno, pues la gente se lo toma un poquito mal. Dice que, sin embargo, que los traders experimentados ven estos eventos como una oportunidad para formar una cartera confiable a mediano y largo plazo. Pero, bueno, al final nos dicen cuánto necesitamos invertir en Algorand para convertirnos en millonarios, ¿vale? ¿Qué dicen? Que, bueno, pues que para convertirse en millonario tienes que tener un millón, ¿vale? Un millón de dólares. Bueno, yo eso no lo llamo ser millonario, pero, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. ¿Vale? Para calcular la cantidad de tokens, pues el objetivo, el objetivo es un millón de dólares, el máximo histórico esperado son 3,56 dólares, con lo cual, si hacemos las divisiones correspondientes al precio actual nos dicen que 48.370 dólares nos podría hacer millonarios en Algorand. Yo ahora digo, hombre, 48.000, no sé, para ganar un millón, es decir, 4.837 para ganar 100.000. Es decir, 483.70 para ganar 10.000. Quizás, quizás esta última cifra, 483 dólares en Algorand, no estaría mal, no estaría mal. Por ejemplo, fijaros que vamos a ver algo por aquí, ¿vale? Ver dónde estamos, vemos que es de las criptos, bueno, pues que le ha costado un poquito salir del suelo, sí que ha roto la zona de resistencia, veis este mínimo, esta zona de resistencia que había, la ha pasado, se ha apoyado en la zona, esto no quiere decir que no pueda bajar más, por supuesto que puede bajarlo. La salida histórica, veis, decía, a mí no me mola esta salida histórica, yo me fui un poquito más de estos máximos, sin fiarme demasiado, pero ¿qué podemos ver en Algorand? Bueno, primero, tened en cuenta que es una cripto que tiene unas transacciones muy baratas, que bueno, es un proyecto bastante serio, en general, bueno, como base, pero fijaros ahora que está haciendo aquí una especie de hombro, ha hecho la cabeza y está haciendo el hombro derecho. Si esto, bueno, lo rompiese, hiciese la salida de la zona de los hombros, hiciese un pullback, sería una muy buena oportunidad para luego irse hacia arriba. Pero bueno, ¿desde dónde estamos ahora hasta este máximo que tengo yo aquí? Veis que fue una resistencia, resistencia, soporte, soporte, se perdió y se retesteó, creo que es una zona que se va a ir a por él, es un 313%. Yo creo que no está nada, nada mal. Ahora, la siguiente resistencia importante, ¿dónde estaría? En el entorno del 861%, que tampoco está nada mal, o sea, a mí me da igual una zona que la otra, no, me gustaría más ganar un 861%, para que no me vamos a engañar, pero hombre, sinceramente, creo que un poquito, ganar un poquito menos si vinimos a esta zona, hacer un por tres, pues creo que tampoco está nada mal, ¿vale? Es una pequeña perla, una pequeña joyita de las que, bueno, pues ya tienen una cierta antigüedad en el mercado y que le podéis echar un ojo, ver lo que hay y, bueno, pues que cada uno decida. Yo sé que hay gente que estáis dentro, bien, me parece que es un valor que por lo menos, como poco, ese 300% sí lo va a hacer, así que, bueno, eso es mi opinión, ¿me puede equivocar? Por supuesto que sí, a lo mejor llega un subtaquete, se quede aquí y se quede solamente nada más en un 200%, que no sé quién lo gana en un año, pero bueno, nosotros lo ganamos todos los días la mayoría de la gente, en fin, eso es lo que digo en cuanto a Algorand. Vamos un poquito a la minería, ¿vale? Hablamos un poquito del otro día que teníamos que ver qué es Wattomine. Wattomine es una, bueno, una calculadora muy potente, una web en la cual podemos ver, yo voy a dejar ahora el link, ¿vale? Les voy a dejar el link de este post, en el cual tenéis, bueno, pues el link a Wattomine, donde podáis ver, bueno, os dejad directamente el Wattomine, mejor, ver un poquito los posibles beneficios que os puede dar un ASIC, unas GPUs y demás, ¿no? Pero para eso vamos directamente a la página y vamos a fijarnos porque quiero luego ya vosotros experimentar, ¿vale? Pero quiero que os fijéis en dos cosas. En primero, SHA256, con SHA256, ¿qué puedes minar? Pues puedes minar Sheck, puedes minar Bitcoin Cash, puedes minar Bitcoin, ¿vale? Bien, Digibyte también, ahí lo vemos, Peercoin, pero por otro lado, ¿vale? Que esto es por un lado, vamos a ver, por ejemplo, KGBHash, ¿qué puedo minar con KGBHash? Pues puedo minar Caspa, vamos a ponerle, y bueno, puedo minar también cadena, por cierto, vamos a ponerle a cero, de monto cadena, no vamos, no quiero, no me interesa ahora verlo, vamos a poner un, un TeraHash, y vamos a poner 100 TeraHash, por ejemplo, de Bitcoin, ¿vale? Para que veáis un poquito lo que cuesta y lo que no, cada cosa. Bien, vamos a calcular, plaf, le damos a calcular, 100 TeraHash en Bitcoin y un TeraHash en Caspa. Bueno, pues nos dice que en Caspa, con un TeraHash, ganaríamos aproximadamente, ¿vale? al precio de hoy, tal y como está el mercado hoy, 8,56 dólares al día. ¿vale? 8,52 al día, 8,56 al día, perdón. Podemos ponerle incluso más, ¿vale? Podemos decirle semanalmente, ¿vale? Y que tengamos los cálculos, ah, bueno, no me lo ha hecho mierda. Bueno, da igual, está haciendo la media de la semana. Importante, ¿cuánto ganaríamos en Bitcoin? Papá, 8,30, ¿vale? Vale. Ahora, bueno, Bitcoin Cash, 7,98, en Nighthash, bueno, también podríamos meter otro, pero bueno, nos interesa sobre todo Bitcoin, Bitcoin Cash, en un momento dado podría estar bien, inclusive SEC, pero bueno, creo que vamos a buscar la Bitcoin Cash, Bitcoin, y que con el mismo minero se podría hacer las dos cosas, o bueno, o uno o el otro, no las dos a la vez, bueno, los dos a la vez con algunos software sí, ¿vale? Pero bueno, yendo a la base, yo pongo un aparatito que diga, venga, voy a minar Bitcoin, o voy a minar Caspa, es decir, puedo sacar más con Caspa, a día de hoy. ¿Creemos que Cash se va a revalorizar más a lo largo de este año? Pues yo creo que sí, que se va a revalorizar más que Bitcoin en porcentaje, ¿vale? No que su valor vaya a ser mayor, pero en porcentaje yo creo que sí. Bueno, yo creo que lo creemos todos, pero bueno, ya lo veremos, como no es una realidad, no es una verdad absoluta, vamos a ver ahora, ¿cuánto me costaría, ¿vale? ¿Cuánto me costaría un minero de Bitcoin, ¿vale? Que me dé esa velocidad, cien teras hash, y que me haga ganar este dinerito. Y ahora vamos a ver lo que gasta, ¿vale? Entonces, bueno, nos vamos por aquí, y pues un minero para cien teras, había algo por aquí, Pitman, vamos a hacerlo, porque quiero hacerlo redondo, ¿vale? No quiero hacer uno de los de ciento y pico, venga, un 19, un SJ19 Pro, ¿vale? Vale 1860 pavos, ¿vale? Vamos a abrirlo en una pestaña nueva, para que ahora veamos qué consumo tiene cada uno, ¿vale? 1860 pavos, para cien teras hash. Bueno, tenemos aquí uno por 1.400, venga, vamos a irnos al más barato, vamos a luego, venga, este lo quitamos, y nos vamos a quedar con el más barato, venga, 1.400, y ahora, vamos a la calculadora nuevamente, y decimos caspa, venga, caspa, hemos dicho que un teras hash de caspa que nos va a dar 8,95, un poquito más que Bitcoin, vale, pues nos venimos aquí al listado, y tenemos por aquí los de caspa, que hay cosas, pues bueno, majitas, majitas, esto es para 2 teras hash en caspa, ¿dónde está el otro? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Están por aquí, ya se me ha ido, se me ha escapado, o está después, 8 teras hash de caspa, 2 teras hash de caspa, ¡ay, mierda! Si lo tenía yo aquí, a huevo, bueno, aquí hay la de Dios, se pueden liar unas muy buenas, podemos ver, para cadena, para dogecoin, para dash, muy muy vendido, el de dash, ¿dónde tengo yo? El de cashpa, por favor, el de cash que refresca más, aquí está, un ice river, ¿vale? Dice que 2.800, fijaros, el doble que el de Bitcoin, ¿vale? Y joder, ¿y por qué lo han hecho así? Es decir, en teoría, esta máquina, en realidad, debería de costar menos, ¿vale? Costar menos. Bueno, vamos a empezar por caspa, 2.800 pavos, nos dice que con el nuevo firmware, ¿vale? En vez de un terahash, puede hacer 1,65, es decir, un 65% más, y ahora vamos a calcular cuánto sería eso. Nos dice, ¿vale? Que tiene un consumo eléctrico de 600 vatios, y aquí está la gran diferencia con el nuevo firmware, 1.350, pero aquí está la diferencia brutal, y nos daría 345 pavetes al mes, aproximadamente. Si vamos a los 8, con, a ver, ¿cuánto era en la calculadora? Tenemos caspa, 8,95, ¿vale? Pues, 8,95 por 30 días mensuales, estamos hablando de 268 dólares al mes, al precio actual, ¿vale? Aquí nos dice un poquito más, porque cuando se calcula, me imagino que estaría un poquito más caro a caspa. Así que bueno, pero claro, ¿cuánto consumimos? 600 vatios, señores, o 1.350 con el nuevo firmware. Si yo le meto ese nuevo firmware, 1,65, vamos a ponerlo en la calculadora, en vez de poner un TeraHash, le vamos a poner 1,65, y le damos a recalcular, y nos dice que ahí ya ganaríamos 14,74. Entonces, 14,74 por 30 días, estamos hablando de 442 dólares al mes, ¿vale? Más de lo que nos pone también aquí. Y con 1.350 vatios, ¿vale? De consumo. Estos se pueden comprar, te los envían, incluso te los envían configurados, para que tú simplemente enchufes y a volar, ¿vale? Esto por un lado, pero vamos a Bitcoin. Vamos a ver qué pasa, porque hemos dicho que 100 TeraHash de Bitcoin, ¿cuánto nos daría? 240 dólares al mes. En realidad, si no vamos a la calculadora, ¿vale? Hemos dicho que 8,30, 8,31, ahora mismo, según está el precio, 8,3, ya más está subiendo, por 30, estamos hablando de 249 dólares al mes. Bueno, más o menos lo que nos pone, pero claro, fijaros, 3.200 vatios, es decir, gastando el doble, con el doble de consumo. Ahora bien, la pregunta del millón. Si yo cojo y digo, tengo este minero, ¿lo puedo transformar para minar caspa? ¿Lo puedo, o el de caspa, ¿lo puedo transformar para minar Bitcoin? Hombre, para empezar, ya si veis los ventiladores, algo cambia, ¿no? Pero, bueno, ya veremos, ya veremos, es una pregunta que he hecho, porque no tengo ni idea, no lo sé. Yo en mi de su día, lo que hice fue mirar, ¿a dónde? Tengo por aquí, RIGS, mira, un RIGS de segunda mano, yo lo que tenía era esto, ¿vale? RIGS de minería, con tarjetas gráficas, llegué a tener 3x6, de 18 tarjetas gráficas, para minar Ethereum, esto hoy en día, ya sabéis que no se puede minar, si se puede minar, es un Classic, y bueno, pues la verdad es que, fue muy, muy, muy bueno, muy productivo en su día. A día de hoy, claro, para poder minar, de alguna forma, algo así, como caspa, pues yo creo que en cualquier vivienda, sí se podría hacer, si tienes placas solares, por supuestísimo, por supuestísimo, en vez de tirarlo a la basura, o dárselo a la red, para que te paguen una auténtica basura, pues no es mala inversión, creo yo, creo yo. Entonces, bueno, evidentemente, Bitcoin ya es un poquito más, es más caro, si nos vamos a lo mejor, a algún, ASIC un poquito más potente, que no sea el más barato que hemos cogido, porque hemos cogido para, para minar Bitcoin, bueno, pues el Watchminer, si vamos a coger un Bitmain, un S19 Pro, por ejemplo, bueno, pues hay, hay un modelo, que no está nada mal, para, a mi modo de ver, que creo que es este, el, el S19J Pro, 2.100 pavetes, creo que es más que bueno, y si no minas Bitcoin, pues minas Bitcoin Cash, pues bueno, ya hemos visto que tienes varias opciones, con el mismo, software, así que, no sé, simplemente para que le peguéis dos vueltas, si yo sé que hay gente que, que está por ahí, bueno, pues, con ganas de, aunque sea de experimentar, y para experimentar, por ejemplo, con Caspa, veis este Ice River, vale, 529 euros, vale, masiva, en 250, o sea, 280 giga hash, bueno, 140 vatios gasta, es un aparatito muy pequeño, es, a ver si está por aquí, es algo así, más pequeño, inclusive, aquí están, vale, aquí tienes el de, el de 500 pavetes, el de 200 giga hash, tienes también, el, el, el Bobcat, para, para minar Helium, bueno, pues, esta, esta, esta chorradina, vale, pues, te da un dinerito, te da un dinerito, sobre todo, si quieres, a ver, para chorrear, vale, lo voy a dejar, yo no gano nada con esto, simplemente para que lo supáis, para enseñaroslo, os voy a dejar las dos páginas, tanto la calculadora, como, la, la página de, RIGS de minería, creo, donde están esta gente, creo que están en Barcelona, vamos a verlo aquí, sí, en terraza, y en Barcelona, así que, bueno, pues, aquí están, tiene incluso un hosting para ASICS, vale, que tienen sus contratos y sus historias, pues, si lo quieres tener allí, bueno, pues, ahí está, yo, si tengo una ASICS, lo tendría para mí, en fin, aquí tenéis un poquito, todos los ASICS que son más rentables, los más económicos, accesorios, hay un poco de todo, vale, la guía para minar, creo que es interesante que le echéis un ojo, si alguien se anima, pues, oye, adelante, claro que sí, yo lo he hecho en su día, ahora mismo no, yo lo que tenía era, pues, esto, vale, esto que hay aquí, es una placa base de un PC, no hace falta que tuviese mucha memoria, el resto es un montón de ventiladores, las seis tarjetas gráficas en cada, en cada fila, y bueno, pues, a correr, vale, bien, en fin, no me enrollo más con el tema de la minería, vamos al mercado, porque está explosivo, ahí tenemos a Bitcoin, que ha tocado los 48.000, está intentando, bueno, pues, terminar el fin de semana muy cerca de ellos, pero como cerró, importante, vale, como cerró los futuros, los futuros del CME, cerraron 47.770, en diario, 4 horas, 47.810, bueno, 47.800 aproximadamente, vale, entonces, bueno, vamos aquí, papá, bien, bien por la subida, evidentemente, vemos que, quedando solo a 50, el volumen posiblemente pueda bajar, y podamos volver otra vez un poquito abajo, luego otro poquito arriba, estamos en fin de semana, y es algo que es normal, pero bien, que en el fin de semana está intentando atacar esta zona, está bien, pero, vamos a fijarnos en otra cosa, volvamos a diario, y volvamos a diario aquí, fijaros cómo está el RSI en diario, vale, está llegando, pues está en zona de más o menos 63.01, y, en el mercado corriente, está en zona de 66, tres puntitos, tres puntitos y medio más arriba, en el mercado, normal, está bien, están bastante cerca, fijaros que otras veces, hemos tenido los futuros del CME, más abajo, en cuanto al, al, al RSI, y sin embargo, el nuestro está bastante más arriba, bueno, en este momento, interesante, yo creo que la zona de techo, toque, 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 vamos a ver si hace un cuarto toque a ti, estaría bastante bien, para un pequeño retroceso, y luego, veremos a ver qué decide hacer el mercado, está muy fuerte, muy potente, no está nada mal para ser sábado, así que, bueno, yo ya dije ayer que, tengo un 3% por si hay una caída más, mi 10% que siempre lo tengo, eso lo tengo más claro que el agua, eso no cambia, eso cuando digo guardar liquidez, y que la paciencia se acompañe, es eso, ese 10%, el total market está a full, 1.75%, fijaros que está rompiendo, vale, cerró ayer el borde, y hoy está rompiendo esos máximos, no sé si hoy los va a mantener, si va a ser capaz entre hoy y mañana de mantenerlos, pero bueno, la dominancia de Bitcoin por su parte, vuelve otra vez al alza, a tope, se está comprando Bitcoin, da igual que sea sábado o domingo, no importa, 53, 64% de, de dominancia, que siga subiendo, nos hace falta que suba bastante más, para tener esa, esa, bueno, sería ideal, coincidencia, y bueno, aquí teníamos Algorand, que ya lo hemos estado viendo, vamos a ver Caspa, vale, el Casca refresca más, ya sabemos que lo tenemos en, en cartera, aquí está Caspa, vale, 1,156 hoy al alza, fijaros cómo está el rebote que, que se ha pegado en esta semana, vamos a ponernos en diario, doble clic, y decimos, hostia, ¿dónde puede llegar Caspa? Pues no lo sabemos, porque entramos en tierra de nadie, es decir, en el momento que tengamos otra vez esta ruptura, yo creo que todavía va a estar en zona de acumulación, toda esta zona es una zona de acumulación, fijaros cómo llega el RSI, evidentemente la otra vez que rompió, fijaros aquí que hizo esta zonita, vale, luego hizo pim pam, ah, toma la casitos, o sea, subió desde los 0,65, como bien dice, hasta, pues eso, más de un 100%, más o menos cuánto fue, un ciento y algo, pero, un 135%, no está mal, vale, puede tener ese impulso, no sé, la minería, etcétera, etcétera, todo le está dando, pero claro, de vez en cuando, los mineros también venden, y oye, pues es lógico, yo que los mineros de caspa, no van a vender hasta que llegue final de ciclo, yo si me pusiese a minar caspa, y bueno, es una posibilidad, bueno, pues a lo mejor, a lo mejor, vendería, un poquito antes de final de ciclo, ya veremos, en fin, como idea, vale, el resto de algo, es que ha pasado el fin de semana, en la parte más negativa, que no es mucha, vale, tenemos un North, FIO, Coti, bajando un 9, 85, que es, no es bajando, es corrigiendo un poco, porque es que después del subidón que se metió ayer, pues que queremos, vale, SMR un 9 y pico, también, tampoco es que este, no está, no está siendo muy, no está teniendo muy buena aceptación, la Ibride Cage, 3,4, lo mismo, WSM, FIAR, 6%, bueno, pues ahí está, Nudel, 5,96, VR, que igual, después de las subidas que se ha pegado, pues que queremos, vale, no podemos pedirle pelas al Olmo, Root, 3,74, vale, que ayer subió un poquitito, al final se desinfló, y bueno, pues no ha podido con la resistencia, así que van a esperar, VVOL, Trias, 2,88, ya poca cosa, entonces vamos a la parte positiva, que es la que más nos mola, la que más nos interesa, Superpolis, venga, pam, 13%, y yo quería comprarlo más barato, me cachen, me parece que voy a quedar, que ya no voy a poder comprar más, pero bueno, si no puedo comprar más, estoy encantado de la vida, porque bueno, ya cuando, cuando termine la operación, yo creo que dentro de, no sé cuántos meses, ya os diré, y os enseñaré, vale, qué es lo que he puesto, bueno, alguno lo sabe por ahí, más o menos, y cuándo va, ya veremos, a ver si hay, a ver si hay un poquito de suerte, tenemos aquí, aquí también, 12,72, tenemos los presets, subiendo un 10%, TAO un 9%, VRA un 9%, muy muy bien, está, con fuerza, con ganas, AVAX, recuperando un 674, está bien, esta resistencia, súper importante, en el momento de la pase, pues podrá hacer cosas, si no es capaz de pasarla, pues podríamos empezar un ciclo descendente, pero bueno, yo creo que hay muchas, con una, esto, vale, línea de tendencia, que se rompió, hizo pullback, ha hecho un doble suelo en esta zona, y venga para arriba, lo está haciendo bastante bien, RIO también, otra de las que tenemos en cartera, un poquito ahí apartada, a un lado, pero, pero está, 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 RIO también existe, y de hecho, voy a, voy a ver en un momento, porque hace mucho tiempo que no, que no veo como, como está, y creo que es lo mejor, está pidiendo el código de, de la Authenticator, eh, al final, esta, esta, esta cartera, que es una cartera para largo plazo, está bien de vez en cuando, echarle un ojo, pues, sinceramente, no tengo ni idea, eh, de cómo Narices está, el, el porcentaje de, de RIO, pero simplemente, eh, es eso, echarle un ojillo, para ver cómo está, le ganamos un, a ver, un 12, coma, eh, un 12,32%, bueno, no está mal, eh, a ver, es que yo os lo diga, o sea, vamos a ver si, si puedo, efectivamente, 112, me ha bajado un poquito, ahora, 112%, o sea, epa, ahí fuera, fuera, no toques nada, eh, 12%, vale, eran cien pavetes que se metieron ahí, igual que en esta, eran 2,000, y no sé cómo está, ahora vamos a actualizar, porque tampoco, a, 2,144, y nos quedan 700 por comparar, a ver si los compran, madre mía, eso es lo que hay, a ver si os pego, para que podáis seguir la cartera, por ahí también, unos links, eh, bueno, y a ver si, río rompe, hacia arriba, y nos hace ganar, un poquitito más, ahí todo, paciencia, poco a poco, si las cosas se van cumpliendo, eh, PSV, también un 622, One Earth, un 611, está bien, porque había sufrido un poquitito, esta caída, no le sentó nada, nada bien al mercado, y muy bueno, sobre todo a One Earth, el resto, bueno, Shai, y Luvium, y Luvium, muy muy bien, Luvium es tremendo, o sea, es brutal, y yo creo que va a ser una cosa buena, y gente dice, está caro, pues yo creo que no, a mí los tokens, claro, me salen gratis, los que tengo, y ya sé dónde los voy a vender, más o menos, y todavía le queda, por lo menos, hacer un por 4, un por 5, así que bueno, los SLPs también muy bien, KT, KLVC, PIR, Mina, después de que apoyó otra vez, en esta zona de soporte, rebotó bastante bien, CR, MDX, ICP, que ya está un poquito castigada, a lo largo de todo este tiempo, pero bueno, toda esta zona le vino muy bien, y buen rebote, FED, inteligencia artificial, chicos, está llegando ya casi, casi le queda, cuando pega un siguiente impulso, va a pasar los máximos históricos, creo que no es nada mala cosa, Melos también, los que habéis comprado también, en la parte inferior, bueno, pues ahí está intentando rebotar, a ver si la podemos vender más adelante, ahora no es el momento, evidentemente, EGLD, también cosa buena, en cuanto que haga la ruptura de esta zona, que va un poquito más retrasada, por ejemplo, que FED, bueno, creo que puede hacer cosas bastante más interesantes, ahí después de la zona de 100, pero va a ser una buena, buena chicha, tenemos un 100% en la siguiente resistencia, así que bueno, cosas que están bastante bien, habéis hecho buenas ventas, si tienes ventas por hacer, ya sé lo que hay que hacer, déjalas por la noche, que lo mismo, mañana, resulta que se han hecho, vamos a terminar con Bitcoin, que bueno, está intentando, vamos a ponerse en una hora, alcanzar, alcanzar ahí la zona de 48, ahora que llego, ahora que me rajo un poquito, llegará, y bueno, ese TP3 que tenemos ahí, en que vamos a ver los márgenes que tiene, la parte inferior son 48.000, y la parte superior 49.500, más o menos, vamos a decir que esos son los márgenes, así que bueno, pues ahora mismo paciencia, puede hacer aquí este doble techito, que tenemos ahí en una hora, y venirse abajo, para luego irse arriba, por supuesto que sí, así que bueno, no demos nada por ganado, no nos pongamos la piel del oso, antes de haberlo terminado cazar, y bueno, las figuras que se están haciendo, en toda esta zona, son interesantes, tanto hacia arriba, como hacia abajo, cuidado, porque está todavía, la cosa un poco verde, está todo muy potente, el que el Bitcoin, esté en esos fondos, es tremendo, y bueno, yo por eso, como veo que estamos en una zona, de muy alta volatilidad, adiós, que se aguante ahí, un poquito el hold, y a dedicarse al trading up tope, que esto hay que exprimirlo, como un limón del radical, así que chicos, chicas, lo que digo, siempre invertir con mucha botella, guardad liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.